Pues, ¿cuál es su nombre completo? Oscar Román Quín Oscar Román Quín, ¿nos puedes platicar a grandes rasgos cómo se encuentra esta situación en las Haciendas? Así es, Alejandro. Primeramente, buenos días. Gracias por esta oportunidad que nos da para el problema. En las Haciendas, todos los que estamos aquí presentes pertenecen al Comité de Vecinos en oposición a la construcción de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad que quieren ellos establecer en el trono. Centro neurálgico de fiesta infantil, de fiesta deportiva, ahí en el centro de nuestra colonia. Ellos quieren establecerse ahí en la Comisión Federal. Hasta ahorita el asunto va hasta este momento. Desde la Comisión Federal, al reunirse con nosotros el día viernes, dijeron que no va a causar ningún impacto ambiental, daños a la salud, daños a las personas, daños al medio ambiente, daños al subterráneo, nada. Porque dicen que ellos van a construir una subestación de 13.500, capacidad de 3.500, donde va a ser todo subterráneo y que no va a haber de mucha altura la construcción, por lo tanto no nos va a afectar en la salud. Ellos lo dicen. Nosotros, con la explicación que nos dieron de la Comisión Federal en esa reunión, no estuvimos muy conformes. Nosotros tenemos muchas dudas, tenemos miedo de que sí nos afecte a nuestra salud. Ya agotamos la otra instancia de ir a la constructora. La constructora nos citó para mañana a las 10, a Río Yaqui. Hoy venimos aquí a Presidencia Municipal. La señorita, muy amablemente, ya nos agendó para ahorita. Quizás nos atiende el presente o quizás una persona en su representación para poner el problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos miedo, los ciudadanos, de que nos vaya a pasar algo. Hay cánceres, hay enfermedades, se emiten radiaciones, se emiten problemas a la salud. Se revienta un transformador. Y la Comisión Federal dice que no. Ahora, nosotros queremos que nos respeten ahora en lo legal. Al comprar la casa nos dijeron que iba a estar una clínica de seguro social y urgencias y áreas verdes, zona recreativa. Entonces, no nos están cumpliendo. Entonces, nos están con la sorpresa que el día miércoles pasado llegaron ahí elementos de la Comisión Federal, llegaron trabajadores y ya están trabajando, ya digo, maquinaria pesada, ya van a empezar a soltar, ya van a empezar a quebrar las aledañas ahí, lo que tienen que hacer. Entonces, nosotros no queremos, no queremos que pase eso, no queremos que nos pongan los problemas. Queremos que salgan más para allá. Pueden, quizás pueden, pero ya depende de no sé de quién. Por eso estamos aquí con todo respeto en la presidencia, para que el presidente y vayan, y su gente, pues, vean el problema y que nos dan una solución y nos cumplan con la promesa de que iba a ser una clínica de seguro social. ¿Usted cómo va de casa? Pues, yo como ya me iba a comprar su tasa y cuando nos vendieron la ilusión de que iba a ser una clínica de LIMS, lo cual hasta ahorita ya no cumplieron. Y para, pues, para futuros que emiten radiación de su sujeto lento, pues, hay que sacar esa constructora. Si viene la constructora una deuda con quien sea, es su boca, pero ahí nos dijeron que iba a morir. ¿Una clínica de LIMS? Algo que no está perdido. ¿Cuál es el sector? Es el sector 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el sector? Sector 1, 2, 3, 4, 5, los monjes. De la primera elección final. ¿Cuál es el sector? Es las haciendas. Las haciendas, la primera elección final. Fraccionamiento de los monjes. La primera elección, brincando las torres entre franciscanos y lagunas. Ahí van a ver los maquinarios de la Comisión Federal. Me gustaría que fueran a ver ahorita que ya están iniciando los trabajos la Comisión Federal. Porque faltó decir lo siguiente, si no nos hacen caso, nosotros, los habitantes, nos vamos a encadenar ahí. Vamos a perder nuestra vida antes que la saludan.